Nayib Bukele fue reelegido en El Salvador el día de hoy. Buenas noches, soy Mafer Barbosa y junto al periodista internacionalista Fernando Zuitanich estaremos analizando cuáles son las implicaciones que trae esta que es considerada una reelección inconstitucional. Fernando, bienvenido. Bienvenidos todos y muchas gracias por tu invitación, Mafer. Fernando, ¿qué consecuencias para empezar trae esta reelección para El Salvador? Bueno, de partida esta era una crónica anunciada, ¿no? Todos sabíamos que al menos que pasar una catástrofe, esto iba a suceder y realmente pues para El Salvador yo creo que por las cifras que uno lee, uno podría pensar que la gente está muy contenta. Ahora, en aspectos importantes que generalmente le interesan a la gente que no vive ahí, como los derechos humanos, que las, las, podemos decir, las garantías de la gente que entra a las cárceles, el tratamiento del proceso justo, la presunción de inocencia, pues no es tan, tan halagador. El asunto que yo pienso, como la gente del común, que si yo he estado en un país muy violento, muy violento, y llega a un Salvador y me hace que la calidad de día mejore, la gente como que no piensa que las garantías constitucionales, que la constitución prohíbe que se realiza, o sea, la gente lo que quiere es estar bien. Incluso, fíjate, Mafe, que hace poco leí en el diario El Comercio de Lima, había mucha gente en Latinoamérica, como el cuarenta por ciento, que si el gobierno era autoritario, no era muy democrático, y dirían bien, lo apoyarían. Entonces, ¿qué hace pensar eso? Hace pensar que si la gente siente que alguien le resuelve sus problemas, que congresos, que no congresos, lo que estoy diciendo es tremendo, pero es la verdad, la gente siente que las democracias y los políticos no le están resolviendo nada, llega un señor como Bukele, está atacando los problemas de la población, y esa gente, pues, siente que lo están protegiendo, y va a apoyar, porque esas cifras de Bukele no son caprichosas, algo que están diciendo. Lo que sí, hay sectores políticos de Latinoamérica que están aprovechando esto, y ya están, podríamos decirte comillas, Bukeleando, o sea, Bukele es el superstar, el ídolo, el Messi de la política latinoamericana, porque los gobiernos de izquierda tienden como a bajar un poco la guardia en el tema de seguridad. Entonces, la derecha siempre ha defendido la seguridad, el orden, y ahora que apareció este señor, obviamente, a mí no me extrañaría que Bukele un tiempo más le empiece a hacer campaña a políticos de derecha en Chile, en Colombia, y quizás hasta en Venezuela. Como pasa también con la izquierda en otros países de Latinoamérica, de las últimas décadas. Pero esto en cifras, el gobierno de Nayib Bukele ha detenido ya a 75 mil personas por considerarlas pandilleros, en su guerra contra las pandillas. Ha sido esto lo que le ha causado un gran éxito al interior del país. Es cierto, como dices tú, que las cifras de seguridad han mejorado, pero por supuesto, ha habido múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos, detenciones arbitrarias, y esto es un precio, crees tú, justo para pagar por la seguridad dentro de un país. Bueno, también estamos hablando de un país que tiene unas cifras de inseguridad impresionantes, ¿no? Entonces, se ha visto, es bastante palpable para la población común y corriente que ha habido cambios. El asunto es que a nivel internacional, esto le puede significar a Bukele problemas y una especie de aislamiento, porque tú tampoco puedes andar por la vida, tú puedes ser el capo en tu país, ¿no? Pero tienes que relacionarte con otros países y con otros organismos internacionales. Y si tú cargas de civil y de que eres violador de derechos humanos, que no respetas garantías procesales, y que haces lo que te da la gana, en algún momento la comunidad internacional puede reaccionar. Y obviamente que esto lo puede hacer Vladimir Putin, lo puede hacer, ¿me entiendes la idea? El presidente de China, pero el presidente de El Salvador, no, porque El Salvador, pues es un país que no tiene ningún poder, mucho respeto, ni una relevancia geopolítica, en algún momento le van a apretar las cuerdas y se acabó Bukele, ¿me entiendes? Una cosa es Putin, otra cosa el presidente de China, y otra cosa es que Bukele desafíe a la comunidad internacional. Es más complicado. Pero hablemos también de la oposición, porque no llegó solo hasta ahí, ni gracias a las cifras solamente en su guerra contra las pandillas, sino que además tiene una oposición que está dividida, que está señalada de corrupción y que no arrastra a la ciudadanía. Entonces, ¿se va a extinguir con esta reelección la oposición o lo que queda de esa oposición en El Salvador? Uno, como todo, como sucede siempre en la política, hay una luna de miel y después eso se va desgastando. Yo creo que ahora tiene mucha popularidad, como se ha dicho con muchos presidentes, pero nadie me garantiza que Bukele sea popular en dos, tres, cuatro años. O sea, nada es eterno bajo el cielo. En algún momento, pues, la oposición tendrá la oportunidad de empezar a hablar de los temas en que Bukele falla. Ahora está en su top de popularidad, pero no es normal que tú tengas una constitución y porque eres popular la cambies y sigas gobernando. Si fuera por eso, Bill Clinton era muy popular después de los ocho años y a nadie se le hubiera ocurrido, bueno, cambiemos un articulito y sigamos gobernando. En este caso, cinco artículos que mencionaban la prohibición de la reelección inmediata del presidente en El Salvador. Claro, y él se aprovecha obviamente de su coyuntura y su popularidad para reelegirse, pero podríamos decir que cuando ya el problema se normalice, en algún momento la oposición y los organismos internacionales de derechos humanos que lo tienen en la mira, también van a empezar a criticarlo y actual, porque lo que pasa es que él está envalentonado porque la derecha latinoamericana lo mira como un crack, los salvadoreños lo aman, y un político con un 90% de popularidad es muy raro. Él tiene que aprovechar su granito de San Juan, tiene que estar contento, pero en algún momento se la van a cobrar, en algún momento porque el tema de los derechos humanos es una preocupación de todos los que no están allí, digamos, obviamente de la oposición, pero también de los organismos de este tema que controlan en el mundo el cumplimiento. Y no creo que a Busquere, no creo que a Busquere le salte a datos y todo esto siempre, ¿me entiendes? Y es eso que dices, Fer, esa preocupación se suma a otras preocupaciones, porque ahora con los resultados también legislativos y con que será el primer periodo en el que va a haber no 84 diputados, sino 60, pues hay mayor preocupación, porque ¿será esta, en tu opinión, una forma de cooptar mayor control sobre el Estado? Obviamente, y además tú tienes que pensar que estamos honestos y no quiero herir susceptibilidades, yo soy un analista, si no estuviera Busquere allí, que se ha hecho famoso, estas elecciones en El Salvador pasarían, en la mayoría de los periódicos, el lunes una pequeña nota. O sea, todo el mundo está pendiente, igual, todo el mundo está pendiente por la personalidad del presidente, pero si fuera una época, entre comillas, normal, constitucional, que El Salvador sigue haciendo lo mismo que ha sido siempre, no estaríamos hablando de esto, nadie seguiría las noticias, lo que pasa es que la personalidad de Bukele es la que atrapa y hace que esta elección es, bueno, elección entre comillas, porque esta es una carrera ganada desde hace meses, y él lo sabía, porque él no habría dado el papayazo de presentarse y de cambiar la constitución para perder. Bueno, y lo venía tan seguro que ni siquiera presentó un programa de gobierno. No, o sea, o sea, lo que hay que tener cuidado es que no necesariamente la popularidad te da legitimidad democrática, ni tampoco te da legitimidad democrática que tú seas elegido. O sea, por ejemplo, Maduro dice que él fue elegido, por lo tanto es un demócrata. Y yo conozco muchos casos así, no, la democracia son varias vainas, o sea, respeto a la prensa, respeto a los derechos humanos, respetar la oposición, respetar los periodos por los cuales tú fuiste elegido, eso es muy importante. Te pongo el caso de mi país, en Chile, Pinochet abandonó con un cuarenta y tres por ciento el apoyo. Después de dieciocho años, cuarenta y tres por ciento, había la mitad de los chilenos, pese a que Pinochet era un dictador, consideraba que lo estaba haciendo bien y querían que siga. O sea, él es mucho menos dictador que Pinochet, y tiene mucho menos tiempo que Pinochet. Claro, pero sin embargo, Pinochet tuvo un apoyo del cuarenta y tres, porque algunos decían que gracias a Pinochet, Chile estaba como estaba. Entonces, la popularidad tampoco te puede embriagar para tú hacer lo que te dé la gana, ¿me entiendes? Bueno, Fer, ¿qué se puede esperar entonces en este segundo mandato en un país que vive al interior como una burbuja por ahora? La Suiza. Exacto, pero que vive en realidad la economía de las remesas y de los préstamos, porque no es un país en el que su economía haya tenido una mejora muy llamativa. Bueno, estaba apuntándole a Bukele, que para bien de él, yo creo que la seguridad es un patrimonio muy valioso de un país. Cuando un país es un descuare y un despelote, no llega de inversión. Quizás él, que es muy inteligente, porque eso hay que desconocerlo, pueda vender y llevar inversión a su país y ya sea la segunda parte de su labor restauradora. Seguridad e inversión. Una especie de seguridad democrática. Y yo creo que El Salvador, yo creo que El Salvador, que es un país muy pequeñito, podría mejorar su economía y no vivir tanto de las remesas, porque esas las remesas un día tienes y otro no. Yo creo que el señor Bukele pasaría la historia, aparte de la seguridad, proyectar desarrollo y crecimiento del Salvador. Además, no es tan complicado porque son muy poquitos. Son muy poquitos, ¿me entiendes? O sea, no se puede quedar solamente en la seguridad y seguir con las remesas y la pobreza. Lo que tiene que hacer ahora es proyectar esa seguridad para que llegue la inversión. Fujimori, muy cuestionado, le dio muy duro a Sendero Luminoso de Tupac Amaro en Perú. Y tú sabes cómo aumentó el turismo en Perú cuando llegó Fujimori. Por eso hay gente que considera que Fujimori es un asesino y también hay gente que considera que Fujimori es un ídolo. O sea, tú sabes que la política y en esto que conversamos es todo tan relativo. Hay gente que se va a enojar porque se dice Bukele y hay gente que le va a decir, claro, este señor tiene razón. O sea, hablar de estos temas para buscarse amigos y enemigos. Yo pienso que Bukele podría pasar a la historia si ahora proyecta económicamente a su país porque la seguridad mafia es muy atractiva para la inversión y algunos recursos debe tener el salvador que le interesen a las potencias internacionales y al empresariado porque si se quedan remesas y seguridad, prontito se le echa a perder de nuevo. Ojalá que suceda porque estamos hablando de una reelección que para muchos es inconstitucional. Estamos hablando de unas violaciones o denuncias a violaciones de los derechos humanos. Estamos hablando además de que redujo el Congreso y lo tiene, tiene la Asamblea completa a su favor. Pero además, Feri, para terminar, estamos hablando que redujo los municipios del país de 262 a 44. Esto no muestra en el panorama general que el señor está queriendo tener todo el poder en sus manos. Bueno, yo conozco un presidente del país muy al sur que viste como redujo los ministerios, ¿no? Argentina. Había como 20 y ahora creo que dejó como 9. Sí. Pero todo eso argumentado en una reducción de los costos, ¿no? Claro, yo creo que él en este momento puede hacer lo que le dé la gana. Una vez un candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, dijo, yo mato a alguien en la quinta avenida, igual me eligen. ¿Te acuerdas? Yo le disparo a alguien. Bueno, estoy dando mal ejemplo a Donald Trump, pero dijo, yo soy tan popular que voy por la quinta avenida, le doy un plomo a alguien y salgo reelegido. Pues Bukele tiene que aprovechar su cuarto de hora para implementar lo que realmente quiere, porque la mayoría de los presidentes no podría hacer lo que Bukele hace. La mayoría de los presidentes, con suerte, con suerte, y tú lo sabes, está pasando aquí en Colombia, está pasando en Chile, y mi ley también le va a pasar. Con suerte al año llegan al 40, 30 por ciento. Es muy raro y por eso se ha estudiado el caso de Bukele. Después el Salvador se ha vuelto famoso y lo estudian en casi todo el mundo, cuando Salvador era un país muy estudiado, 90 por ciento, 80 por ciento, es un escándalo. Pero no quiero que olvidemos la comparación que hiciste de Pinochet cuando salió con el cuarenta y pico por ciento de popularidad después de haber hecho lo que hizo. Pero fíjate que, bueno, Pinochet estuvo 18 años, ¿sabes? Y fue un 43 que mucho, pero las cifras, las de Bukele son asombrosas, o sea, el 90 por ciento, yo no recuerdo dar un caso de tanta popularidad. Y eso hace que sectores cercanos ideológicamente a él se recuerden al tema de la seguridad, porque tú sabes que los políticos son políticos. Como dicen ellos muy diplomáticamente, la política es dinámica. Claro, entonces Bukele es el ejemplo a seguir. Y los presidentes de izquierda, tú sabes que ya se han enfrentado duramente con Bukele. Entonces Bukele pasa a ser el paradigma del orden y el desarrollo del progreso. Pero eso es ahora. Vamos a ver. Pero además, Fer, son olas, ¿no? Que suceden en Latinoamérica cuando se fortalece la izquierda y se debilita la derecha y luego pasa a lo contrario. Por ejemplo, Lula, Lula sacó a 20 millones de brasileros de la pobreza. Lula era un presidente rock star. Barack Obama dijo que Lula es el político más popular, más popular del mundo. Y ahora Lula está, está, pálido en época baja. Cuando gobernaba el señor Arnold Uribe en Colombia, a él le tocó muy duro, porque de los diez países sudamericanos, ocho estaban en manos de la izquierda. Chávez, Lula y Dilma, Mujica, Lugo, Evo, Correa, los Kirchner y Bachelet. O sea, como tú bien dijiste, son olas. El continente se deschizó, ahora se está izquierdizando, quién sabe que en cuatro años más se derechice, porque no tengo dudas, yo no tengo dudas que en Chile va a haber un gobierno de derecha en tres años más. Te lo firmo, cóbrame. Parece el resultado de la inconformidad que va a haber de un lado o de otro, y entonces pensamos que mejor nos vamos para allá y que ahí sí va a estar la solución. Vamos a ver qué pasa en El Salvador. En Uruguay, en Uruguay, durante mucho tiempo izquierda ya está la derecha. En Brasil se está alternando derecha e izquierda. O sea, es normal. Pero los distintos, además, en Brasil. Ah, bueno, bueno. Y en Chile tú sabes que Bachelet y Piñera tuvieron cuatro, cuatro, cuatro y cuatro. Sabió Boris, que no sé si fue la solución, pero es otra discusión que vamos a tener después. Esto es para la próxima entrevista. Claro, pero te digo, te digo, yo, lo que pasa es que nosotros estamos en otros países viéndolo del Salvador desde lejos. Hay que estar allí y ver en realidad al salvadoreño medio cómo le cambió la vida a este señor. Y si al salvadoreño medio le interesan las garantías y los derechos humanos, mientras él sienta que ya puede salir a la calle y que no le mandan a sus hijos en la calle. Entonces, todos estos temas tienen muchas avistas. Obviamente que los analistas y los abogados, ¿no? Que la violación de los derechos humanos y muchos de estos discursos contra Bachelet también tienen, obviamente, el fatidio político, ¿no? O sea... Por supuesto. O sea, alguien de izquierda, alguien de izquierda, no lo va a lavar. Y pasaba, como decías, en el gobierno de Álvaro Uribe, había una interpretación al interior del país y había otras opiniones desde afuera. Entonces, va a pasar siempre en estos gobiernos, sobre todo en estos de derecha. Entonces, Álvaro Uribe recibió, para hacer una comparación, una negociación de paz de Pastrana que había sido un desastre, la que había estado afuera de Bogotá, las afueras. Tú conoces esa situación. Y llegó Álvaro Uribe, que al principio no lo conocía nadie, a poco se fue haciendo famoso, y llegó como un salvador. Y recuerdas tú que los niveles de popularidad del presidente Uribe eran asombrosos. ¿Cómo ganó en las dos elecciones? Por París al segundo. Pero como todo pasa, después ya empezó el desgaste, el desprestigio, y ya se ha ido apacando y cayendo, pues a Bukele probablemente le pase lo mismo. No es ni bueno ni malo, es la ley de la vida. O sea, una cosa es la luna de miel y otra cosa son 30 años de casados. Definitivamente. Y ahora vamos a ver qué pasa en esta segunda etapa de matrimonio entre Bukele y los salvadoreños, que ojalá en el mejor de los pronósticos que tú nos planteas, sea enfocarse en el desarrollo de la economía. Porque el tema de seguridad tiene algunos pros y algunos cuestionamientos. Sin embargo, no pueden vivir solamente en un país seguro los salvadoreños, viviendo de remesas y préstamos. Fer, gracias por estar con nosotros nuevamente, por tus valiosos aportes y tu análisis. Un gusto, un abrazo. Una feliz noche.